¡Ehh! ¡A dónde, a dónde? ¡Púchalo! Está bien una pinche desinfectada para que se le quiten. ¿Aina esa pinche guante? ¡Desinfectada! ¡Ahh! ¿Ven como se agandallan conmigo? ¡A ver, hermano! ¡Bien! Sí, la gente todavía no cree en este virus, a pesar de tantos muertos que ya ha habido, tantas situaciones que han pasado en el mundo, pero creo que nosotros nos sentimos comprometidos con la sociedad, la gente nos busca, la gente le llama la atención la máscara y creo que eso también hace un poquito responsables para que podamos ser la imagen y poder ayudar a la sociedad, a que sigan concientizándose de que este virus todavía está muy fuerte, todavía seguimos que trabajar, trabajar mucho para que esto termine, falta muchísimo tiempo y creo que nosotros como luchadores y como figuras públicas tenemos que ayudar. Está muy buena porque ya están previniendo los más contagios, todo se me olvidó, o sea, sí lo tengo pero apenas me olvidé y pues ya me lo puse ahorita aquí, pero sí, sí está buena la campaña.